Mi nombre es Bruno Mora y soy el coordinador de las carreras del ISEF en Montevideo, de la Tecnicatura, la Licenciatura y el curso de Guardavías. El equipo de coordinación está conformado por tres asistencias académicos y dos funcionarios administrativos TAS. La coordinación se encarga de la implementación de las carreras del ISEF en Montevideo, de la Comisión Gobernada de Carrera Local y está presente en la Comisión de Carreras Unificadas, donde se encuentran las coordinaciones de carrera a nivel regional. Me llamo Dela Castro y dentro de la coordinación me encargo de la comunicación interna. Esto implica estar en permanente contacto con VEDELIA, con la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, con el Departamento de la Enseñanza, con la Unidad de Informática y con la Unidad de Comunicación. Por otra parte, también atiendo situaciones especiales referentes a estudiantes y docentes de la institución. Yo me llamo Bastón Pereira y estoy encargado actualmente de la confección y futura implementación del programa de desarrollo territorial de las carreras del ISEF. El programa pretende potenciar y resignificar los vínculos entre el ISEF y la sociedad en los territorios donde se implementan las carreras, a partir de una mayor articulación de las funciones universitarias. Soy Analia Acuña. Me encargo de la confección de horarios de cada una de las carreras de ISEF, junto con los departamentos académicos. Soy referente de los materiales para la enseñanza, participo de la Comisión de Carrera Local y la Comisión de Carrera Unificada como ayudante del coordinador de las carreras. Integramos la Secretaría Administrativa de la Coordinación de Carreras, Mariana Escafieso y Fernando Areval. Cumplimos varias tareas administrativas como la presentación, implementación y seguimiento de las pasantías, así como en la reserva de espacios presenciales y virtuales. Participamos de la confección de horarios de las carreras, junto con el área administrativa de la coordinación. Mantenemos un vínculo cotidiano con la unidad de comunicación para informar sobre las generalidades de la implementación, imprevistos, modificaciones o noticias en la web y en las redes sociales. También trabajamos en la gestión de expedientes y la comunicación con las instituciones externas al ISEF, donde se dictan cursos de las tres carreras. ¡Gracias!